DUELE EL AMOR Siento la humedad en mi, de verte llorar y hablar Si es que tú me vas de aquí, creo que a mi me va a sufrir Hoy quisiera detenerte, la vista es entre vosotros Pero se apagó la luz del cielo, ya no sabe más el sol Soy facilidad sin ti, como superar el fin Donde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Y tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir DUELE EL AMOR Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, todo está caer Hoy quisiera detenerte, la vista es entre vosotros Pero se apagó la luz del cielo, ya no sabe más el sol Soy facilidad sin ti, como superar el fin Donde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Y tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir DUELE EL AMOR Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Sin ti, que me ha estado caer en el amor Todo está tan bien